So be love Tuve entre mis manos el cielo y yo dejé escapar Tan solo era decir que te quiero, pero no pude hablar, lo siento Diste tanto amor en tus besos, en cada despertar Puede que te cueste creerlo, no supe como amar Y la verdad al respirar me huele a soledad Y miro atrás y tú te vas y empiezas a olvidar Y si es tarde para hablar Para volver atrás, volver a comenzar de nuevo Tú eres como el tuyo que nada dime cómo volar Si eres mis alas, mi viento Tú eres como el tuyo que nada sé, eres tú el que me dio Toda su alma en un beso Tú eres como el tuyo que nada sé, eres tú el que tomó Las estrellas en mi cielo Dime cómo voy a ser si no puedo olvidar Un amor como el que tú supiste Lo que duele más al mirarte no es que te vas ahí Es que se me hizo tan tarde para poder decir Te quiero y la verdad al respirar me huele a soledad Y miro atrás y tú te vas y empiezas a olvidar Y si es tarde para hablar Para volver atrás, volver a comenzar de nuevo Tú eres como el tuyo que nada sé, eres tú el que me dio Toda su alma en un beso Tú eres como el tuyo que nada sé, eres tú el que tomó Las estrellas en mi cielo Dime cómo voy a ser si no puedo olvidar Un amor como el que tú supiste dar Just wanted to thank you, girl Yes, truly So we love I told y'all was coming Y si es tarde para hablar Para volver atrás, volver a comenzar de nuevo Un amor es como el tuyo que lo da Dime cómo volas Si eras mis alas, mi viento Amor es como el tuyo que nada sé, eres tú el que me dio Toda su alma en un beso Amor es como el tuyo que nada sé, eres tú el que tomó Las estrellas en mi cielo Dime cómo voy a ser si no puedo olvidar Un amor como el que tú supiste dar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.